ok vamos a subir a la parte hacia arriba que son una grada va mi hija conmigo a ver en cuánto tiempo este subimos y bajamos son no sé pueden ser como bajito y segura ok ok vamos a continuar vamos a ver en cuánto tiempo subimos bajamos yo peso 260 libras sobrepeso y vamos a subir arriba que son una grada estos jugos los hubieran dejado yo les dije déjenlos ok 2 2 muy empinadas pero está ya me dejaron mis hijos me van dejando vamos pollo pollo vamos un poco por y 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 no por si ya me canse creo que ya caminé como una una unas recientes vamos está difícil estar en sobrepeso voy a tuve te dije mira si mira no está muy empinado bajar vamos creo que los quieren como los quedan comunas 300 graves más que yo creo no estoy seguro yo no he cansado yo tengo mucho azúcar ya casi llegamos ya casi llegamos ya casi logramos ya casi logramos yo no estoy cansada no ok no es difícil esto es un reto un reto que me lo puse yo solo no ok y lo logramos yo creo que tenemos que buscar una forma más fácil de dónde va a ver lo logramos lo logré pollo eso es mucho yo puedo yo puedo miren gente no le recomiendo yo puedo yo puedo me cansé yo puedo hacer más demasiado Dani wey Dani o guardas energías porque vamos a bajar hola no es un reto de que me lo puse yo solo oh 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 miren esto está oh 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 miren miren gente esta 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 de película es un reto muy difícil la altura es muy alta la altura es demasiado wow wow si esta medio esta nervio yo tengo miedo hoy vamos para abajo wow la altura está wow wow ok vamos para abajo ok vamos para abajo no ok seguime a mi si vete despacio daniela despacio porque está muy se siente que se va de trompa uno hueso máquina no Dani no qué estás haciendo te vas a golpear no corras así no está muy empinado mira vete detrás de mí si te trompa que si te caes procura agárrate de mí pero no te sueltas así ya está es heavy wow wow hello no esto marea miren gente este es un rétigo de madre que me lo puse yo solo no está de loco está de loco está de loco gente no si la daniela ya bajó la daniela ya llegó ya llegó la daniela vamos 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 si vamos vamos oh no oh no oh no esto está de loco de loco sabe que gente para subir aquí hay que tener una buena condición porque esto está no es mentira yo me siento más que un perro cansado hueso máquina no miren gente son no sé la información ahí cuántas gradas pero es una gran cantidad de gradas no esto está de loco esto es un gran reto este es un parque aquí en Wisconsin hoy sí siento mis pies que no lo siento al fin llegué ya casi vamos llegando y viene mi hija de 8 años y viene detrás se echó el rifón detrás de mí y aquí está está este de la última grada esta daniela lo ganaste cómo te sentí bien no daniela esto no es anormal no mi hija fue la primera en llegar arriba y fue la primera en venir acá abajo daniela no te duelen los pies bueno gente cortamos y sigamos allí ok